Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo un vídeo de mis jerseys de primavera y verano favoritos. Espero que os guste. Hoy os traigo el primer jerseys. Que me ha regalado una amiga muy especial. Como veis, hay unos tigres con flores. 10 de encaje. Es mi favorito. Este es un poco raro. Como veis. Pero me gusta porque es muy original. Este tiene una historia. Resulta que me sacaron una cístula y me lo regalaron mis padres. Este jersey. Por eso tengo un cariño muy especial también. Este jersey lo regalaron. Me encuentro gracioso por la vaca. Este se parece a la marca desigual. Pero no lo es, eh. Ya me gustaría tener uno. Pero con lo que valen... Cualquiera puede comprarse... A la marca desigual. Este me gusta mucho de cara a ahora, primavera, verano. Cuando llegue el calor, claro. Porque ahora no... No estamos todavía. La gente va todavía con jersey de manga larga. La gente va todavía con jersey de manga larga. Cuando llegue ya me lo veréis puesto. Este también es parecido a estilo desigual. De otra forma. Este es un jersey muy kawaii. Un jersey friki de Super Mario Bros. Sonic. Valletta. Chin-chan. Una camiseta de mariposas. Una de conchas. Del fondo del mar. Como Ariel. Esta me lo regaló una amiga que es youtuber. Que se llama Sarah Velvet. Que lo dejaré en los comentarios. Su canal. Otra muy divertida es esta camiseta. El tamaño importa. Una vaca y dos toros. Ese toro enamorado de una vaca. Este no me acuerdo si me lo regalaron para un santo cumpleaños de hace tiempo. De Betty Boop. Hello Kitty. ¿Quién no conoce a esta gata? Gorgeous. Mira que chula que es. Y para terminar ya el vídeo. Esa de color rosa. Esta de color azul con flores. Esta de color rojo con mariposas. Que se ha callado el corazón con adornos. Y para terminar Mickey Mouse. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y dejad en los comentarios cuál ha sido la camiseta favorita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.